Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tengo el enorme placer de dar las palabras de inicio a esta actividad que se denomina el papel de la familia en la prevención y atención del VIH. Les quiero agradecer el nombre mío y del nombre del secretario de Extensión Fabio Arce y de todo el equipo de la Secretaría de Extensión y de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, contar con su presencia y comentarles un poco cómo va a ser la actividad, como venimos desarrollándolo durante estos casi dos años, el doctor Ricardo Sánchez va a estar insertando, luego al finalizar se podrán realizar algunas preguntas vía chat, al finalizar las cuales voy a leer yo. Durante el transcurso de la conferencia les voy a compartir un link en el cual ustedes podrán dejar atentado su nombre y apellido para que nosotros luego les enviamos el certificado de asistencia. Sin más que decirles, agradecerles por estar hoy acompañándonos acá. Les vamos a dar la palabra a la doctora Arice Tareccio, que va a hacer la presentación del disertante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes, gracias Ariadna. Muchísimas gracias doctor Ricardo Sánchez de estar hoy acá con nosotros. Es un honor realmente, un honor y un placer. Este es un tema que realmente nos faltaba ahondar un poco y ustedes saben que como juez me ha tocado trabajar muchas veces con chiquitos que tienen el HIV, como decimos acá. Es que ese es un motivo para que muchos pretensos adoptantes no quieran completar esa adopción, por el temor del HIV. Por eso me parece tan trascendente la charla de hoy que nos ilustre sobre esta temática. Así que le doy la bienvenida más cordial desde el fondo del corazón. Yo voy a dar un currículum del doctor. Voy a leer los puntos más trascendentes. Es un hermosísimo currículum que tiene. Es doctor en psicología para la Universidad Nacional de México. Maestro en psicología con residencia en terapia familiar en la Facultad Intercala de también de México. Pos doctor en psicología por la Universidad de Flores de Argentina. Profesor titular de la FESI de UNAM. Tutor y docente de la residencia en terapia familiar en el programa de maestría y doctorado de la UNAM. Autor de más de 30 artículos en revistas especializadas internacionales. Autor de libros, dos libros de texto especializados. Autor de 35 capítulos de libros en editoriales de México y de España. Ponente y disertante en diversos foros académicos. Y hoy el honor de tenerlo acá en Argentina, en Buenos Aires, en nuestra querida Lomas de Zamora, en nuestra Facultad de Derecho. Bienvenido doctor. Esta audiencia es toda suya. Muy bien, muchísimas gracias. Pues antes que todo, agradezco mucho a las autoridades y a los organizadores de este evento por la invitación que me hacen para presentar un poco del trabajo que vamos desarrollando nosotros aquí en México y que pues ojalá pueda servir para poder establecer alguna colaboración inclusive allá en Argentina. El trabajo que les vengo a presentar es sobre el papel de la familia en la prevención y atención del VIH. Entonces, bueno, de manera general, quiero ir como de lo general a lo particular, en donde, bueno, existe una gran diversidad de problemas de salud, particularmente tenemos pues embarazos no planeados, abortos, infecciones de transmisión sexual y entre esas infecciones está el VIH. Nosotros como grupo de investigación nos enfocamos principalmente hacia la prevención del del VIH y por qué. Bueno, una de las estrategias que se utilizan o más utilizadas para la prevención del VIH es a través del uso correcto y consistente del condón. ¿Esto qué significa? Bueno, usarlo de manera correcta significa usarlo de manera adecuada, de principio a fin, durante el acto sexual. Es decir, dónde lo guardas, cómo lo abres, cómo lo colocas, cómo lo retiras y dónde lo deseches. Y consistente en el uso del condón significa que lo uses en todas y cada una de tus relaciones sexuales. El condón pues tiene una efectividad, o sea, usarlo de manera correcta y consistente para prevenir el VIH de más del 98%. Entonces nosotros nos enfocamos precisamente en esta prevención y de manera colateral pues impactamos, ¿no? O sea, si alguien no usa de manera correcta y consistente pues impactamos en las otras infecciones de transmisión sexual e inclusive entre los mismos embarazos y abortos. Entonces por eso nosotros nos centramos como en la prevención del VIH. Entonces que hemos como encontrado de manera general, esas son algunas estadísticas de acuerdo con ONU-SIDA, que es el programa mundial de la lucha contra el SIDA, del 2000 al 2020, digo, si bien esta tendencia ha disminuido año con año, pues todavía sigue en aumento, ¿no? De los 27.4 millones de personas que vivían con VIH en el 2000, estamos actualmente con 38 millones de personas que viven con VIH. Y ONU-SIDA también nos señala que debemos de atender como a ciertos grupos de población clave. Aquí algo importante a resaltar es que todos estamos en riesgo de contraer infección, de contraer el VIH. Pero hay ciertos grupos que por las características o más bien por el contexto en el que se encuentran, pues los hacen más susceptibles a la infección y que dependerá mucho de la zona, ¿no? Entonces, tenemos hombres que tienen sexo con hombres, población privada de la libertad, personas transgénero, entre otras, ¿no? Y dependiendo, como les mencionaba, la zona en la que se encuentran, el contexto en el que se encuentran, pues también pueden ser más susceptibles. Por ejemplo, en las fronteras donde hay más migración o los que van hacia Estados Unidos, pues también hay un sector ahí que es preocupante y que debemos de poner atención. Entonces, aunque todos estamos en riesgo, pues hay cierta vulnerabilidad que nos lleva a unos o a otros a tener como mayor riesgo de infección. Entonces, hay que poner atención como en estos grupos. En otro, en este mismo sentido, bueno, en los niveles de atención de manera general, pero yo me voy a centrar en particular hacia el VIH, hablamos como de estos distintos niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, pues hace referencia a, antes de que ocurra el problema, es decir, antes de que las personas, por ejemplo, tengan una vida sexual activa, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel de prevención para evitar que puedan creer una infección por VIH? Prevención secundaria es cuando nosotros, las personas ya tienen conductas de riesgo, probablemente ya tienen algún problema de salud sexual, no sé, alguna infección, o tienen un reciente diagnóstico de VIH. Entonces, aquí es en donde actuamos para que las personas tengan una buena calidad de vida o reduzcan comportamientos de riesgo que pongan en riesgo su salud. Y la terciaria, que está centrada cuando las personas ya tienen propiamente, en este caso, el VIH, o ya estamos centrados como en la parte de la calidad de vida, en la adherencia al tratamiento y que buscamos que las condiciones mejoren, ¿no? Para evitar, obviamente, nuevas infecciones, o en las personas que ya tienen VIH, reinfecciones, es decir, que entre ellos haya una mutación o una reinfección que dañe su sistema de salud. Entonces, en el caso de la psicología, pues hay como una gran diversidad de áreas, ¿no? Está la psicología clínica, la psicología de la salud, la psicología organizacional, etcétera, etcétera. Particularmente en la psicología de la salud, que es de donde parte todo este trabajo, pues se han creado una gran diversidad de modelos de salud que lo que tratan es de explicar o predecir qué es lo que lleva a una persona a tener un comportamiento de riesgo o prevención. Particularmente, ¿no? Sobre qué es lo que lleva a una persona a usar o no condone sus relaciones sexuales. Porque, bueno, en la misma literatura nosotros observamos que cuando se evalúa sobre lo que saben, o sea, sobre cómo se previene el VIH y cómo se transmite, pues encontramos que hay mucha información o que las personas saben sobre lo que tendrían que hacer o cómo lo tendrían que hacer, pero aún así no usan el preservativo. Entonces, desde estos modelos de salud, pues se buscan, ¿no? A partir de los diferentes contextos en los que se encuentran las personas, pues tratar como de averiguar, ¿no? Qué es lo que se hace y a partir de ahí, pues buscar esos factores asociados hacia el uso del condón, que es lo que lleva a una persona a usar el condón, para partir de ahí, generar propuestas de intervención orientadas hacia ello. Entonces, esos modelos de salud en la literatura, pues los más comunes o los más frecuentes citados es el modelo de creencias de salud, el modelo de autoeficacia, el modelo de conducta planeada, el modelo de acción razonada, el modelo de información, motivación, habilidades conductuales. Y, bueno, puedo citar varios modelos que tratan como de explicar por qué una persona tiene un comportamiento de riesgo prevención y por qué una persona usa o no usa condón. Desde estos modelos, nosotros los dividimos como en tres grandes áreas, ¿no? Aquellos centrados en variables cognitivas, aquellos centrados en variables conductuales y aquellos en variables contextuales. Las variables cognitivas, pues obviamente como su nombre lo dice, tiene que ver con esas creencias que las personas tienen acerca del uso del condón. O sea, creo que el condón es viable, creo que el condón me va a ayudar a prevenir una infección, o yo me percibo en riesgo de contraer una infección y por eso me cuido. Las variables conductuales tienen que ver con esa parte de las habilidades que las personas tienen para llevar a cabo una conducta de prevención. Por ejemplo, sé negociar el uso del condón o vayan a aquellos que van iniciando su vida sexual, saben dónde comprar un condón o saben cómo solicitarlo o en dónde pueden adquirir un preservativo. Entonces, ahí son como esos elementos que van ayudándonos a entender qué es lo que una persona tiene para tener un comportamiento preventivo. Y a su vez, estos variables contextuales, donde incluyen tanto las variables cognitivas como las variables conductuales, pero dentro de un contexto donde otras personas también tienen un papel importante en esta parte de la prevención. Y es precisamente sobre estas variables contextuales en donde se entra o se incluye la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, desde esta perspectiva, cuando se hablan de que diferentes contextos pueden o no influir sobre la conducta de las personas, pues nos damos cuenta que en la literatura se observa cómo algunas familiares tienen impacto o una relación sobre las conductas de protección. Y entre esta gran diversidad de variables, porque son muchas, no son como tan poquitas como incluye la familia en el cuidado de los hijos, pues surgen como tres características que suelen estar como muy presentes en los diversos estudios. Por un lado está el apoyo familiar, la supervisión parental y la comunicación familiar. El primero, pues básicamente es si la persona se siente apoyada por su familia y ese apoyo puede influir para que yo me proteja o para que yo tenga una conducta de riesgo. ¿Qué tan al pendiente están los papás acerca de lo que hacen sus hijos? También tienen un impacto sobre estas conductas protectoras. Y obviamente el hablar y la comunicación que se establece con los hijos, pues también tiene este impacto. Entonces, a partir de estos tres grandes variables, pues se busca como analizar qué es lo que, de qué manera pueden impactar estos elementos para que los hijos en este caso tengan conductas de protección y a su vez, pues no solo saber cómo será, sino que se generen intervenciones orientadas para que promovamos estas conductas de protección en los hijos. Entonces, en el caso particular de la familia sobre la conducta sexual, ¿qué se ha encontrado? Bueno, generalmente es el padre quienes más en contacto están con los hijos varones y son las madres quienes están más en contacto con sus hijas. Esa es como una tendencia. El apoyo o las conductas protectoras están más asociadas cuando el padre se encarga del hijo y la madre de la hija. Es una tendencia, aunque no significa que si no hay padre o no hay madre no se puede dar esa conducta protectora. Simplemente cuando en las investigaciones que hemos encontrado se observa como una tendencia, ¿no? Generalmente el papá se encarga de hablar con el hijo sobre cómo debe de cuidarse y cómo protegerse en sus relaciones sexuales. Y la madre se encarga de la hija, ¿no? Aunque también se ha observado que cuando no está presente alguno de esos dos roles, pues uno de ellos es el quien asume este otro rol para con el otro hijo. Algo importante es que a veces se tiene como la creencia de que cuando los padres hablan con sus hijos sobre conducta sexual o sobre cómo, sobre relaciones sexuales, sobre condones y demás, se tiene la creencia de que si yo hablo, bueno, generalmente es creencia por parte de los padres, es que si yo hablo con mi hijo acerca de ello, pues estoy promoviendo, ¿no? Estoy promoviendo que ellos tengan una vida sexual activa, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ha encontrado? Pues eso es básicamente un mito, ¿no? Porque generalmente retrasan la edad del debut sexual. Es decir, cuando los padres hablan con sus hijos sobre o están pendientes sobre su vida sexual, pues es más probable que ellos retrasen la edad del debut sexual. Es decir, si generalmente la tendencia es que inician a los 16, 17 años, a partir de que los padres actúan hacia sus hijos hablando sobre el tema, sobre cómo deben de protegerse, por qué deberían de cuidarse, pues es más probable que eso se retrasen a esa edad del debut sexual. También que se ha encontrado, bueno, a su vez de que retrasan la edad del debut sexual, cuando llega a esa primera relación sexual, es más probable que usen condón en sus relaciones sexuales. O inclusive, si los hijos ya iniciaron su vida sexual activa y hacemos alguna intervención para que los padres puedan estar hablando con sus hijos sobre cuentas de salud, supervisando qué es lo que hacen, también encontramos, o sea, encontramos en la literatura que estos incrementan el uso del condón en sus relaciones sexuales, ¿no? Entonces, eso también, pues ayuda, ¿no?, a tener como estas conductas protectoras. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que ya tienen VIH, pues la familia tiene un papel sumamente importante en términos del apoyo que ellos reciben para tener ese tratamiento, ¿no? De hecho, hay una gran diversidad de estudios que nos hablan cómo la percepción de apoyo que tienen los, las personas con VIH en términos de su familia, pues impacta sobre su calidad de vida, sobre la adherencia al tratamiento y sobre, este, conductas, este, pues más protectoras, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta, ¿no?, cómo este, cómo la familia, ¿no?, en los diferentes niveles, hablando de los niveles de atención que les mencionaba hace un momento, pues en los diferentes niveles, pues las personas pueden, este, tener un impacto importante de su familia. También, otro de los elementos que se ha encontrado es en términos de las variables sociodemográficas. Generalmente, aquí estamos hablando como de estudios que son más de corte americano, en donde hacen como esta clasificación, ¿no?, de, del papá, la mamá, este, el estatus socioeconómico, este, el nivel de estudio de los padres y demás, y cómo todo eso puede ir influyendo sobre, pues las variables que ya las mencionaba, ¿no?, sobre el apoyo, la comunicación y la supervisión. Si bien se observa, ¿no?, de hecho es como un punto que yo considero que debemos de tomar con reservas, porque de repente podríamos generar ciertas conductas estigmatizantes, ¿no?, porque de repente algunos estudios nos hablan, ¿no?, cuando están los dos padres, papá y mamá, pues es más probable que tengan conductas de protección sus hijos. O cuando, si solo está un padre, entonces no hay tanto apoyo. Y entonces, si nosotros mantenemos esta creencia o seguimos fomentando este tipo de estudios, pues también seguimos generando, pues cierto signo de discriminación que tienen todas las familias uniparentales, ¿no?, entonces hay que tomarlos con reserva o en términos del nivel educativo, ¿no?, o sea, si el nivel, si es cierto que hay una asociación que entre más nivel educativo, pues es más probable que los padres hablen con sus hijos sobre, este, con edad sexual, pero eso no significa que no tengamos que promover, ¿no?, en nuestros padres que no tienen ese nivel educativo, pues que puedan hablar con sus hijos, ¿no?, entonces sí es importante como tomar esos resultados con ciertas reservas y más bien de eso, ¿qué es lo que sí nos sirve para que nosotros podamos implementar, este, pues nuestras evaluaciones y nuestras intervenciones? Esto último que les pongo aquí de la figura paterna y la figura materna también es algo como importante que al menos nosotros como contexto latinoamericano debemos de tomar en cuenta, porque generalmente las evaluaciones o inclusive nosotros mismos al inicio siempre evaluábamos, ¿no?, o sea, ¿cómo te comunicas con tu papá o cómo te comunicas con tu mamá y a partir de ahí una serie de reactivos. Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando hablamos de papá o mamá no necesariamente estamos hablando de la persona que me dio la vida, ¿no?, nosotros en este contexto latinoamericano sabemos que, pues a veces quien, más que tener un papá o una mamá, a veces tenemos alguien que figura como figura paterna o como materna, ¿no?, ya sea la abuela, el tío, el primo, ya sea porque falta o no uno de los padres o pueden estar ambos, pero quién es el cuidador principal es una persona, entonces queremos como centrar que cuando nosotros hablemos de esta parte del cuidado, de esas variables familiares, pues que lo hablemos en términos de quién es esa figura paterna o quién es esa figura materna que nos está llevando a tener este, cómo es esa relación que yo estoy llevando y quién está jugando ese papel, entonces son como elementos que nosotros empezamos como incorporar y que estamos considerando para futuras investigaciones que estamos realizando y a nivel de intervención ¿qué se encuentra? Bueno, hay intervenciones que se centran en trabajar solo con los padres, es decir, padre y madre son con quienes se trabaja y son intervenciones dirigidas a ellos o de manera indirecta trabajamos únicamente con los hijos o hijas y de qué manera ellos pueden ayudar a que esta comunicación con la familia se dé o otras intervenciones que aunque es como lo ideal o lo esperado es que se incluyan a ambos que se trabaje tanto con padres y madres hijos e hijas en la literatura se encuentra una gran diversidad de intervenciones que nos hablan de ello pero bueno una de las sugerencias o una de las tendencias es que se trabaje con ambos eso sería como lo más recomendable por otro lado también sesiones en donde solo se trabaje con padres sesiones en donde se trabaje con los hijos y sesiones donde se incluyan ambos ¿por qué? porque si nosotros queremos trabajar con ambos si decimos es que la tendencia es que tomamos en cuenta ambos pero como saben trabajar con adolescentes generalmente cuando estamos hablando de esta cuestión de salud sexual pues va a haber ciertas cosas que a lo mejor los hijos no van a querer hablar o que no van a querer mencionar por el simple hecho de que están sus padres entonces si bien se habla de la importancia de trabajar con la diada pues es importante también que en esas mismas intervenciones pues se hagan algunos espacios para que solo se trabaje con los padres solo con los hijos y otras en conjunto algunas de las variables que generalmente se llevan a utilizar en este contexto pues es sobre los conocimientos es decir bueno la parte de la información sobre qué es el VIH para qué prevenir cómo se previene y demás pues es algo esencial pero no es lo único que se debe de trabajar digamos que es la primer piedra que se debe de implementar en estos programas de intervención pero deben incorporarse otros elementos se han encontrado por ejemplo algunos estudios sobre las expectativas sobre eso que les mencionaba de que si yo papá creo que si hablo de sexualidad con mi hijo es porque lo estoy incitando lo estoy promoviendo a tener un comportamiento de riesgo pues entonces tenemos que trabajar con esta parte de las expectativas o sea tú qué esperas al momento de hablar con tu hijo o por ejemplo o sea si yo le digo a mi hijo no tenga relaciones sexuales o sea simplemente creo que ya estoy hablando con mi hijo y únicamente le hago ese comentario pues entonces también eso va teniendo un impacto en lo que estoy esperando de la comunicación que supuestamente estoy estableciendo con mi hijo y bueno o sea encontramos una gran diversidad de elementos que se pueden ir abordando en estos programas de intervención y precisamente por eso yo les mencionaba que pues al nivel como de que es necesario como tomar en cuenta cuál es el modelo teórico bajo el cual yo estoy trabajando ¿no? cuál es desde ese abordaje que yo voy a tomar en cuenta cuál es mi nivel de atención cuál es mi grupo de población que yo voy a a tener para que en función de ello pues mi intervención sea pues lo más culturalmente válida ¿no? al contexto de la población que estamos investigando y también en esta misma parte de las intervenciones bueno actualmente lo comentábamos hace un momento antes de iniciar la reunión con todos sobre que pues los medios digitales nos han estado orillando nos están impulsando a tener este tipo de encuentros pues en el ámbito de aplicación pues también muchas cosas hemos girado hacia el uso de las de las tecnologías no es algo nuevo entonces digamos que hay como estas dos vertientes ¿no? aquellos que son presenciales o sea encuentro cara a cara intervenciones en donde utilizan una parte de manera presencial y otras de manera de manera digital y otras que son completamente vía digital ¿no? sobre esta parte de las intervenciones digo no me voy a centrar en este en este momento sobre el desarrollo o el diseño de esas intervenciones porque eso meritaría otro 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 espacio para hablar únicamente de las intervenciones pero si es importante como hacer mención únicamente que para diseñar una intervención no es solo ah este voy a hacer esto porque se me ocurrió sino que es todo un proceso y toda una metodología que hay que llevar paso con paso para poder implementarla e inclusive el que nosotros empleamos las tecnologías pues también digo si bien ahorita de manera por la contingencia tuvimos todos que migrar hacia hacia ello no significa que porque ya pasé todo eso a zoom ¿no? a un medio digital significa ¿no? que mi intervención es este es eficaz o que es pertinente llevarla a cabo a través de un medio digital digamos que ahí ya sería este pues otro el tema o otra la manera en la que podríamos nosotros implementarlo pero si es importante que lo tengan ahí como como foco rojo ¿no? porque las intervenciones que están diseñadas a través de algún medio tecnológico pues tiene toda una fundamentación y toda una implementación de cómo llevarla de cómo llevarla a cabo y bien nosotros ¿qué hacemos? eso digamos que es como una parte como del del contexto general que este nos lleva como a partir de la evaluación hay que generar intervención ¿no? y como es necesario tomar en cuenta esos diferentes niveles de atención es decir si yo quiero trabajar con personas que nunca han tenido por ejemplo una vida sexual activa entonces lo que yo tengo que evaluar pues será muy diferente a si voy a trabajar con una persona que ya tiene VIH ¿no? entonces es importante que tomemos en cuenta ese ese contexto y al mismo tiempo nosotros también partimos como de esta perspectiva ecológica ¿no? que tiene que ver con los diferentes niveles este o contextos en los que se encuentra la la persona ¿no? y entonces pues a partir de ahí nosotros pues formamos a nuestros estudiantes de psicología ya sea de manera presencial o en línea diseñamos instrumentos validamos instrumentos para hacer esta evaluación que nos permita el diseño de intervenciones ¿no? entonces digamos que ese es como el caminito que vamos como nosotros siguiendo en el en el trabajo y aquí les presento algunos ejemplos ¿no? de lo que hemos nosotros desarrollado ¿no? por ejemplo aquí estamos hablando con sobrepoblación privada de la libertad que son personas que están en en la cárcel y aquí nosotros trabajamos con comunidades de diagnóstico particularmente con adolescentes en este estudio nosotros pasamos como por diferentes momentos en la en la investigación donde en primer momento diseñamos algunos instrumentos de evaluación porque precisamente necesitamos instrumentos culturalmente válidos en un segundo momento hacer la evaluación para saber cómo se comportan las personas que es lo que están haciendo y al final pues poder diseñar una intervención y evaluar esa efectividad entonces una gran diversidad de 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 comunidades que particularmente en la en la ciudad de México que es donde se desarrolló esta investigación trabajamos particularmente con esa comunidad de de diagnóstico y bueno desde una perspectiva ecológica hicimos primero una revisión teórica acerca como de los diferentes elementos que nos llevan a las personas a tener una conducta sexual de riesgo prevención y encontramos que era algo que les mencionaba estas variables cognitivas y conductuales no significa que no sirvan o que no debamos de tomarlas en cuenta finalmente son parte esencial que se encuentran a un nivel de microsistema y que están incorporadas hacia el centro pero desde esta perspectiva ecológica vamos ampliando como este este foco de análisis y al incorporar estos diferentes elementos pues nos damos en cuenta que pues la familia tiene un papel importante en este mesosistema y como el apoyo familiar la supervisión el grupo de amigos por ejemplo se van como incorporando en estos en estos elementos entonces a partir de esta revisión teórica que nosotros hicimos acerca de de cómo ver sistémicamente o cómo ver de manera ecológica la conducta sexual pues encontramos como toda esta gran diversidad de elementos entonces que encontramos aquí hicimos una especie de un modelo en el que queríamos ver bueno qué es lo que se asocia con la con el uso del condón entonces de manera general y es algo como que se encuentra en muchos estudios la intención la intención para usar condón es como una de las variables que predice mejor el comportamiento sexual y nos dice ah bueno es que las personas que tienen la intención de usar el condón es más probable que lo use pero consideran esta variable también conductual ¿no? de la colaboración equidad es decir negociar el uso del condón bajo esta característica también nos tiene un impacto sobre la consistencia y aquí bueno sabemos que son adolescentes en conflicto con la ley una parte esencial de los adolescentes o de la importancia que tiene es su grupo de amigos entonces esas características de riesgo de los amigos que nosotros encontramos aquí pues tiene que ver con ¿no? si mis amigos tienen conductas de riesgo pues yo también ah pues sí eso salió aquí ¿no? entonces de manera general aquí nos damos cuenta como este cuando nosotros vamos incorporando algunos elementos nos vamos dando cuenta de la relación que va teniendo sobre el uso del condón a nivel de la familia por ejemplo aquí arriba si nos damos cuenta uno de los puntos esenciales o de lo que nos dice la literatura es que cuando los jóvenes o las personas hablan con su pareja sexual acerca de diferentes temas pues será más probable ¿no? que ellos usen el condón digamos aquí está la comunicación y si hay una casi relación directa a través de la colaboración equidad para la consistencia y es algo que se encuentra de manera general pero cuando nosotros vemos que los hijos hablan sobre diferentes temas con su madre y su padre pues eso tiene un impacto para que hablen con la pareja ¿no? entonces si nos damos cuenta esta parte de lo que mencionábamos en un primer momento del papel que tiene la familia acerca del cuidado de la salud sexual pues tiene un impacto ¿no? o sea cuando la supervisión tiene un impacto sobre el apoyo el apoyo sobre la comunicación que establecen con sus hijos y esa misma comunicación con la comunicación que establecen con su pareja ¿no? entonces de manera general pues nos vamos dando una idea de que sí es importante trabajar con la familia ¿no? y de la importancia que tiene que los padres hablen con sus hijos para que estos se protejan en su vida sexual de manera general aquí les presento esos resultados como en términos del apoyo la supervisión y la comunicación en términos de la edad del debut sexual es decir aquellos que se sienten apoyados que se sienten supervisados aquellos que hablan con sus padres pues es más probable que su edad del debut sexual sea más tarda ¿no? únicamente en apoyo y en comunicación en supervisión únicamente con la madre sobre la frecuencia de relaciones sexuales es decir también el número de veces que han tenido relaciones sexuales también tiene un impacto sobre las variables y la frecuencia del uso del condón si se dan cuenta bueno aquí no encontramos una relación en términos del apoyo y la supervisión pero sí encontramos una relación en términos de la comunicación sobre temas sexuales entonces si nos damos cuenta a diferencia de estar promoviendo conductas de riesgo pues nos damos cuenta con un panorama muy general que cuando los chicos se sienten apoyados supervisados y hablan con sus padres pues de manera general retrasan su edad del debut sexual y en términos de la frecuencia del uso del condón pues también es más probable que lo use ahora bien en la intervención a partir de estos resultados del modelito que les acabo de presentar pues nosotros diseñamos una intervención pues orientada a partir de las cinco sesiones para incorporar como todos estos estos elementos y particularmente nuestra sesión tres pues estuvo centrada en esta parte de la comunicación que deben establecer con sus padres del apoyo y supervisión e incorporamos como este otro elemento que no habíamos evaluado pero que nos dimos cuenta que era como importante considerar que tiene que ver con la autoeficacia para hablar con con sus papás ¿no? es decir ¿qué tan capaz te sientes de hablar? digo sí porque nosotros únicamente trabajamos con los adolescentes ¿no? recordarán que al principio les había mencionado bueno lo ideal es que trabajemos con los padres que trabajemos con los adolescentes o que trabajemos con ambos con ambos no fue posible por las mismas características que teníamos en el convenio que establece establecimos y además por las complicaciones que hubo para poder trabajar con las familias entonces trabajamos únicamente con los chicos adolescentes y lo que encontramos fue eso ¿no? o sea que ¿qué tan capaces se sienten ellos de poder hablar con sus padres acerca de de diferentes temas ¿no? y que pudieran ellos a lo mejor de manera indirecta tener ese impacto con ellos y bueno ¿qué encontramos de manera general? pues bueno aquí digo son varias variables las que nosotros tomamos en cuenta no voy a presentar todas pero bueno en términos trabajamos con dos grupos aquellos que recibieron la intervención otros que no recibieron la intervención y en términos de la autoeficacia pues se sintieron más capaces al final de la intervención de poder hablar con sus padres acerca de la de la conducta sexual sobre la comunicación con padres también se incrementó esta frecuencia con la que ellos hablaron por supuesto dentro de la misma intervención les pedíamos actividades para que ellos hablaran con sus hijos y bueno de manera general de este estudio pues encontramos que el programa de intervención fue efectivo el modelo ecológico bajo el cual se partió esta investigación pues nos permitió evaluar ese comportamiento aunque también sería pertinente considerar otros elementos como el consumo de alcohol y drogas que pudieras también porque es una conducta de riesgo ¿no? entonces también es importante cómo desarrollar esta parte de las habilidades tomar en cuenta el contexto en el desarrollo de habilidades por ejemplo nosotros planteamos como la importancia de que inclusive si ellos querían tener relaciones sexuales dentro de la institución porque también eso es algo que se da o sea no es algo que nosotros sepamos sino que les preguntamos directamente pues no tienen facilidad de acceso a condones ¿no? o sea se considera que son adolescentes y que como adolescentes pues no tienen derecho en ese momento de solicitar un preservativo dentro de la institución a diferencia de cuando trabajamos con población privada en la libertad adulta en los adultos si hay esa posibilidad de que ellos puedan solicitar un preservativo dentro de la institución pero en el caso de los adolescentes no entonces ¿cómo promovemos que dentro de la misma institución ellos puedan protegerse si la misma institución no brinda esas facilidades? también encontramos que es necesario hacer intervenciones breves nosotros en esa intervención que les acabo de presentar fueron cinco sesiones y un trabajo posterior que no les voy a presentar en ese momento ya lo redujimos a tres sesiones ¿no? de tal manera que pues tengamos como mayor impacto sobre todo por esta movilidad y pues es importante trabajar con los padres ¿no? en ese momento nosotros no pudimos trabajar con ellos fue un aspecto sumamente complicado pero que consideramos necesario y a nivel institucional pues bueno entrenar al personal a través de estos programas para que ellos sean quienes impartan estos esos programas de intervención entonces bueno esta es una investigación como muy 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 general pero yo quería como presentarles aquí algunos otros estudios pensando en eso que les menciono bueno es que dependiendo del contexto pues será lo que nosotros tengamos que hacer o lo que nosotros tengamos que evaluar aunque estemos hablando de comunicación familiar ¿no? entonces por ejemplo nosotros en estudios jóvenes universitarios aquí nosotros trabajamos igual para construir instrumentos y para evaluar ¿no? cómo influye la familia o el padre y la madre sobre la conducta sexual aquí trabajamos bueno aquí esta es la UNAM es el campus central que es ciudad universitaria digo de manera contextual esa es nuestra biblioteca central y bueno aquí en esa explanada bueno se caracteriza porque diversos jóvenes de cualquier parte del campus se concentran en esta área ¿no? entonces es muy fácil encontrar diferentes carreras y ahí nosotros hicimos un levantamiento de datos para precisamente tener una mayor diversidad de jóvenes acerca de de lo que piensan acerca de sus padres nosotros en este momento trabajamos con 120 universitarios aquí aplicamos una estrategia de recolección de datos que se llama redes semánticas naturales modificadas que básicamente consiste en presentar un estímulo como el que aparece aquí de apoyo paterno y yo les digo a ustedes bueno ven apoyo paterno díganme cinco palabras que ustedes asocien a apoyo paterno entonces ustedes hacen su lista después de esas cinco palabras les digo bueno ahora numéramelas en orden de importancia dándole el número uno a la que consideres tiene más significado con apoyo paterno y así sucesivamente entonces a partir de ahí se presentan estos estímulos y entonces a partir de ahí nosotros obtenemos estos resultados ya sobre la misma estrategia en otro momento podríamos compartir cómo cómo hacerla pero digamos que cómo se interpretan estos resultados bueno los valores cercanos al centro significa que tienen mayor significado para esos jóvenes y conforme se va alejando lo va perdiendo entonces aquí hicimos esta comparación en términos de mujeres y de hombres en términos del apoyo de la madre como perciben este apoyo y bueno en el caso de las mujeres pues perciben como amor incondicional confianza comprensión y así se va en el caso de los hombres como dinero amor bueno incondicional necesario entonces digamos que eso es cómo perciben ellos el apoyo de su mamá ahora cómo perciben el apoyo de su padre en económico digo aquí aunque unos dicen económico y otros dicen dinero pues finalmente se refieren a lo mismo económico comprensión educación incondicional confianza y hoy me fui dinero bueno ninguno digamos que aquí en términos de las características negativas encontramos que en términos del apoyo del padre pues también tiene esta connotación negativa sobre la supervisión de la madre comprensión apoyo amor comunicación regaños buena confianza importante etcétera en el caso de los hombres como buena constante comprensión cariño necesaria sobre protección libertad educación importante sobre la supervisión del padre en términos de las mujeres hablan de apoyo la comprensión la confianza la buena libertad ninguna en el caso de los hombres como primer punto habla que no hay supervisión ninguna que es importante que hay apoyo que es buena que es constante necesaria entonces digamos que con todos estos elementos nosotros diseñamos unos instrumentos de evaluación precisamente como para conocer qué es lo que está sucediendo y encontramos por ejemplo este instrumento en términos de cómo percibían aquí les presenta la parte del apoyo tenían que poner que tan amoroso percibían el apoyo de sus padres con una escala de líquor de cinco puntos y entonces ellos iban como dando estos elementos esto digamos que fue un trabajo que realizamos yo creo que por ahí de 2017 2016 me parece pero algo que nos dimos cuenta en su momento es que bueno si se dan cuenta en cómo están estructurados los reactivos pues nos habla de cualquier cosa puede ser la evaluación del apoyo pero para evaluar cualquier comportamiento o cualquier conducta de riesgo no necesariamente centrado en el apoyo sobre salud sexual entonces a partir de ahí tuvimos que hacer como nuevamente esta investigación para centrarlo hacia lo que nosotros queríamos en términos de 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 esta salud sexual y en ese sentido ¿no? este pues nosotros hicimos otra otra investigación aunque antes de de irme hacia allá les presento esos resultados ¿no? con este instrumento nosotros nos encontramos que en términos del uso del condón es decir aquellos que usaron o no condón en sus relaciones sexuales el apoyo y la supervisión materna fueron los que tuvieron un impacto sobre aquellos que usaron o no condón en sus relaciones sexuales es decir aquellos que percibieron mayor apoyo y mayor supervisión con su madre fueron quienes más usaron condón en comparación con los otros pero en términos del apoyo paterno el papá no figuró aquí ¿no? este no tuvo como un impacto ¿no? de hecho si nos damos cuenta un poquito con las redes semánticas pues nos damos cuenta que de hecho ni siquiera lo perciben ¿no? como parte importante entonces digamos que esto es como un punto a considerar en el trabajo al menos con con estos jóvenes sobre este pues el papel que podría o no tener el padre al término de la salud sexual y como si no los hay pues como apoyar en este caso tanto a la madre o a la buena figura materna para que pueda impactar sobre la conducta sexual o en el caso de estos ausentes pues a ver por qué están ausentes ¿no? o sea si es porque no está como tal o si está es porque probablemente se le deja la responsabilidad a la mujer del cuidado de los hijos entonces digamos que ahí son como varios elementos o varias preguntas que se van abriendo y que sería importante como averiguar en términos de qué es lo que está sucediendo ¿no? por otro lado digo eso ya es como parte final del trabajo que les mencionaba que tiene que ver con población con VIH que es este otro sector también importante de atención y aquí encontramos o hemos trabajado con población con VIH pero particularmente o ya sea con hombres gay o hombres que tienen sexo con hombres los hombres gay pues bueno tiene que ver con esta orientación sexual que son hombres que se sienten atraídos por otros hombres digo de manera muy somera ¿no? no vamos a entrar en la definición del constructo como tal y en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres esto es como su nombre lo dice son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres independientemente de la orientación sexual ¿no? aquí podemos encontrar personas que se asumen como heterosexuales como bisexuales o como homosexuales pero que independientemente de ello tienen relaciones sexuales con otros hombres y es parte de lo que hemos estado también como trabajando y aquí bueno también hemos tenido varios como estudios orientados desde la construcción de instrumentos la evaluación y la intervención que es como la la cadenita que nosotros vamos como como estableciendo entonces aquí trabajamos con igual volvimos a aplicar redes semánticas naturales porque aunque teníamos la parte de los jóvenes pues nos dimos cuenta que pues es un contexto completamente diferente y que necesitábamos nosotros como conocer ¿no? que era lo que ellos este estaban percibiendo cerca de esta de esta comunicación de este apoyo y de esta supervisión trabajamos en dos lugares en un portal web que está dedicado particularmente a la población LGBT y en la clínica especializada de atención a personas con VIH de la de la Ciudad de México que también este se trabaja con mucha mucho de esa de esta comunidad y bueno aquí digamos que los análisis los presentamos de manera diferente lo presentamos en términos de homosexuales bisexuales y heterosexuales en términos de cómo perciben por ejemplo la comunicación con el padre generalmente homosexuales y heterosexuales comparten algunas características excepto los bisexuales pero bueno en términos de la comunicación con el padre pues homosexuales hablan de confianza que es incómoda vergonzosa en heterosexuales confianza nula vergonzoso en bisexuales negación vergonzoso confianza en comunicación con madre en el caso de los homosexuales hablan que es nula que es pena amor en heterosexuales confianza pena comunicación en bisexuales imposible confianza y amor y entonces si nos damos cuenta pues aquí hay varios como elementos que nosotros podríamos retomar en un análisis posterior no lo vamos a hacer en este momento solo es como presentarles de manera general cómo fuimos trabajando con esta parte de los resultados digo si más adelante quieren la presentación para que ustedes puedan ver como a detalle qué fue lo que encontramos con gusto se las compartimos y bien ahí está la parte de la comunicación y a partir de ahí lo que les mencionaba bueno ahora necesitábamos diseñar un instrumento que estuviera orientado a la evaluación de este apoyo pero sobre algo particular que tuviera que ver ya con la conducta sexual entonces por ejemplo cuando hablo sobre sexualidad generalmente me escucha entonces si se dan cuenta si estamos hablando de apoyo pero ya no el apoyo de manera general sino ya el apoyo centrado en la salud sexual o me apoya en mi forma de experimentar homosexualidad y entonces a partir de ahí ya tenemos como indicadores como más finos que nos permiten pues comprender qué es lo que está pues pasando entre las personas aquí por ejemplo digo son otros resultados que no voy a profundizar pero aquí por ejemplo les preguntamos cuál es el apoyo de tu familia ante el VIH aquí tenemos hombres que acudieron a esta clínica especializada a realizar una prueba de VIH y hombres ya propiamente con el diagnóstico de VIH y entonces aquí nos damos cuenta del amor la comprensión la confianza la información los hermanos la importancia que tiene la familia para en términos como de lo positivo uno esperaría a veces más aspectos negativos y en el caso de los que acuden a revisarse la prueba pues hablan también de estos elementos entonces digamos que a partir de ahí pues también desarrollamos otra línea de trabajo sobre el apoyo de la familia y entonces a partir de todos estos estudios que les acabo de mencionar en términos por ejemplo de los instrumentos que hicimos de comunicación nosotros hicimos ahora esta evaluación ¿no? ahora queríamos conocer cómo la parte de la comunicación con la familia pues impactaba cerca o impactaba en términos del uso del condón y algo que hemos encontrado por ejemplo nosotros en la literatura y que nosotros inclusive también hacemos es que evaluamos la comunicación únicamente como los temas de lo que hablan con sus hijos ¿no? habla sobre métodos anticonceptivos habla sobre el uso de condón y a partir de la frecuencia con la que hablan pues habla sobre este impacto que tiene sobre el uso del condón en relaciones sexuales pero bueno Dixon nos comenta que bueno la comunicación pues es más allá que sólo hablar de temas ¿no? o sea el contenido que tendría que ver con estos temas pero nos habla de otros elementos que tienen que ver con la extensión es decir con qué tan frecuente digo el que yo diga que hablo con mis hijos y sólo una vez lo hice pues hablando en términos de la extensión pues sabemos que hablar sólo una vez no es suficiente ¿no? que requerimos como de otro momento el tiempo que tiene que ver en el momento en el que ocurre esta comunicación ¿no? o sea quiero hablar con mis hijos cuando apenas están no sé a los 10, 11 años cuando tienen 15, 16 cuando tienen 20, 22 ¿no? o sea en qué momento quiero yo hablar con mis hijos el estilo que tiene que ver con la forma en la que ellos se comunican y el contexto que aunque generalmente se considera como el lugar en el que ocurre esta comunicación pues también tiene que ver con la percepción que ellos tienen acerca ¿no? de cómo se está dando esta comunicación y entonces nos habla de cómo todos estos elementos pues puede tener un impacto sobre el uso del condón y a partir de ahí nosotros hicimos un modelito ¿no? donde nos habla cómo esta consistencia en el uso del condón pues tiene un impacto por un lado con la negociación que si recuerdan del primer estudio cuando hablábamos de la colaboración equidad que tiene que ver con esta con esta negociación este pues es consistente ¿no? y cómo la comunicación con los padres vuelve a ser consistente ¿no? en términos con los hijos y los estilos de comunicación en el contexto favorable y el tiempo de diagnóstico como una variable mediadora entre la negociación y la consistencia que eso nos está hablando que cuanto más ya tienen este diagnóstico pues es más probable que puedan ser consistentes en el uso del condón ¿no? digamos que eso es como algunos resultados preliminares que nosotros hemos estado desarrollando ¿no? ¿en dónde estamos en este momento? como les mencionaba estamos haciendo este análisis de evaluación tenemos una gran diversidad de variables en términos de la familia en términos por ejemplo también de la resiliencia que también es como otro elemento importante que estamos considerando porque este proyecto está como centrado en conocer todos esos factores protectores que se asocian a la conducta sexual y pues vemos cómo la familia puede ser un factor protector ¿no? en términos del cuidado de la salud sexual en términos de las personas con VIH ¿hacia dónde vamos? pues bueno a partir de estos resultados el próximo año estaremos trabajando en el diseño de una intervención para pues promover esas conductas protectoras y algo que estamos como implementando son las intervenciones breves y queremos apostarle hacia la sesión única como a partir de una sesión única tiene que ser sobre aspectos muy particulares cómo podemos nosotros llevar a cabo esta intervención única y al mismo tiempo también queremos hacer la mediada por internet ¿no? entonces digamos que eso es como el trabajo el camino hacia donde nosotros estamos como como orientados y una de esas intervenciones breves pues está centrada en las redes de apoyo que tiene que ver con esta parte familiar y de la importancia que tiene ya nada más para terminar pues bueno sabemos que en estos niveles de atención pues son diferentes ¿no? los aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta ¿no? en qué nivel a qué nivel de atención voy a voy a responder ¿no? cuáles son como los diversos contextos en los cuales se encuentran las personas que me permitan ¿no? el poder diseñar esas intervenciones donde la familia ¿no? es uno de esos contextos o sea digamos que hay muchos otros ¿no? hace un momento les hablaba acerca de la importancia que tenían los amigos en términos de los de los de los adolescentes en conflicto con la ley y si nos vamos a otros contextos pues a lo mejor habrá otros elementos que nosotros tendríamos que estar considerando ¿no? entonces digamos que es como ese panorama como general ¿no? y lo que nosotros hacemos ¿no? que era lo que les mencionaba ¿no? hacemos como un estado del arte vemos qué es lo que hay vemos si hay instrumentos culturalmente válidos o los tenemos que diseñar generalmente cuando hacemos esa construcción de instrumentos nosotros utilizamos esta estrategia de redes semánticas que se nos hace como muy atractivo muy sencilla de poderla implementar y a partir de ahí hacemos toda una evaluación para identificar cuáles podrían ser esos elementos que ayuden a a contribuir para explicar o predecir este comportamiento a partir de ahí diseñamos la intervención de esa intervención tenemos que hacer un pilotaje ¿no? para que veamos si está funcionando si hay algo que haya que mejorar y una vez que tenemos eso pues hacemos la evaluación de la efectividad de la intervención y pues de principio a fin pues un eje transversal que tiene que ver con todos esos aspectos éticos ¿no? en el cuidado de si es un grupo control ¿qué voy a hacer con este grupo control? de cuál es la información que voy a revisar porque a veces también ¿no? tenemos nuestros autores favoritos ¿no? y necesitamos pues si queremos conocer ese estado del arte no son mis autores favoritos sino que tienen que ver con el estado del arte que hay en general ¿no? y digamos que eso es como un poco del trabajo que nosotros realizamos y bueno por mi parte sería todo muchísimas gracias Muchísimas gracias doctor Sánchez voy a leer algunas preguntas que fui reconectando a lo largo de su disertación si le parece el leo de la primera que dice así ¿el uso de sustancias adictivas o exceso de alcohol interfieren en la decisión de adolescentes de utilizar protección de las relaciones sexuales? Sí de hecho digo también no lo reporté en este en este trabajo pero también hemos encontrado como cuando se consume alcohol cuando se consume drogas tiene un impacto y se tienen relaciones sexuales también es menos la frecuencia de uso de condón ¿no? entonces también digamos que por ejemplo con estos adolescentes del primer grupo que les hablaba pues encontramos como esa característica común ¿no? o sea que un gran porcentaje reportaba haber consumido drogas y haber tenido relaciones sexuales sin protección o haber consumido alcohol y no protegerte en sus relaciones sexuales entonces en esta misma intervención nosotros incorporamos algunos elementos orientados a ver si se presenta esta situación de riesgo ¿tú qué haces? ¿qué tendrías que hacer? ¿no? este porque a veces inclusive en términos por ejemplo del que empezamos como a combinar cosas ¿no? en términos por ejemplo del uso del condón esto es algo que siempre les hago cuando lo hago de manera presencial y les digo a ver de todos los que están presentes en este momento ¿quiénes traen un preservativo? ¿no? este levanten la mano ¿no? y nos damos cuenta de que pues son pocos ¿no? son muy pocos quienes cargan con un preservativo ¿no? y generalmente ¿con qué tiene que ver? pues ah porque pues vine a un curso o vine a una clase o vine a cierto lado y pues no están mis planes pero algo que siempre los invito a reflexionar digo bueno ¿qué tal si se presenta una ocasión una oportunidad que saliendo de aquí o la persona que está al lado de ti es el amor de tu vida digo se los pongo de esa manera y tienes la posibilidad de tener relaciones sexuales y no traes un preservativo ¿qué vas a hacer? ¿no? o sea no tienes que esperar o pensar a que vas a presentarse a esa situación para que tú cargues a un preservativo sino que todo el tiempo debes de traer uno en la mano y ojo no es para promover que andes por la vida buscando con quien tener relaciones sexuales simplemente es una acción preventiva ¿no? y entonces es como motivar y enseñar cómo pueden presentarse diversas situaciones y cómo ellos deberían de protegerse entonces sí hemos encontrado como esta esta asociación inclusive por ejemplo en este instrumento que nosotros utilizamos de las conductas de riesgo de los amigos pues encontramos como también que los amigos tengan conductas de riesgo pues también tienen impacto para que yo tenga también comportamientos de riesgo muchísimas gracias vamos a seguir con la siguiente pregunta dice ¿qué intervenciones se realizan en relación a las personas en estado de calle? ¿en estado de qué perdón? de calle en la calle ok por ejemplo hay uno de los aspectos que nosotros consideramos importante es la sesión única ¿no? o sea por eso estamos como apostándole ¿no? porque la parte de la sesión única nos habla de una sola sesión o sea porque a veces es el único momento o la única oportunidad que tienes para poder intervenir ¿no? y a veces uno piensa ¿no? pues es que tengo varias sesiones y entonces en esas sesiones podemos trabajar eso podemos trabajar aquello pero a veces hay ciertos grupos o ciertas poblaciones en las que no podemos acceder tan fácilmente o que solo tenemos una única oportunidad para trabajar ¿no? tanto con personas de la calle por ejemplo con personas migrantes ¿no? también cuando pues si van de paso pues por supuesto que no te van a esperar a que tengas tu sesión de cinco sesiones y una vez a la semana ¿no? entonces tienes un solo momento para poder hacer esas intervenciones y entonces esperaría ¿no? este nosotros en algún momento tuvimos un contacto con una casa ¿no? que acogía ¿no? a personas de la calle y pues ahí básicamente es una intervención que en algún momento puedes tener a algunos en algún momento puedes tener a otros y pues ahí más bien es como en esta intervención inclusive ahí bueno si bien ahorita yo les hablaba un poco como de no es que hay que hacer instrumentos para la evaluación pues a veces en estas situaciones y en este contexto pues no vas a tener tu instrumento culturalmente válido ni tampoco tu escala que te permita valorar ¿no? simplemente a lo mejor con una o dos preguntas ¿no? de manera general que hagas al inicio ¿no? haces tu intervención con ellos para promover algo muy particular porque ese es otro punto importante cuando es sesión única tienes que ser muy puntual sobre lo que vas a intervenir y directo hacia ello no puedes centrarte o hablar de muchas otras cosas que aunque pueden ser relevantes en este momento en particular ese no sería el objetivo y luego al final pues hacer otra una o dos preguntas que pues te permitan analizar o valorar ¿no? este cómo se fue ¿no? cómo llegó cómo se va ¿no? y qué se lleva ¿no? de la de la sesión ¿no? digamos que ahí ya la la metodología pues cambia completamente porque necesitamos una atención inmediata Bueno doctor vamos a leer la última consulta y les comento nuevamente que el doctor muy amablemente deja a disposición el powerpoint que estuvo compartiendo las personas que lo quieren solicitar lo hacen al al mail donde se anotaron a la charla y luego se lo enviaremos a partir de mañana puede ser así que bueno doctor leo la última consulta y le paso la palabra a la doctora Taliersio la pregunta dice en México ¿existen escuelas que tengan como materia pasión sexual donde contenga la prevención del VIH? En las asociaciones hay algunos diplomados ¿no? donde se pueden tomar algunas de estas formaciones sobre sobre el área a nivel licenciatura pues algo que se ve mucho es como el área de psicología de la salud donde se pueden ver como de manera general no solo en VIH sino como es este proceso de prevención de la enfermedad y promoción de la salud a partir de la psicología de la salud sobre este trabajo multidisciplinario porque sabemos que cuando hablamos de enfermedades pues son muchos los profesionales que están inmersos en el área y que como cada uno puede contribuir en este cuidado entonces a nivel licenciatura pues puede ser bueno revisar como los diferentes programas de estudio particularmente aquellos que hablen sobre psicología de la salud ahí pueden ver como algunas generalidades de ello y ya particularmente sobre salud sexual pues tenemos esta pues algunos diplomados cursos que se pueden llegar a generar inclusive bueno por ejemplo nosotros dentro del trabajo que desarrollamos tenemos en esa formación hacia los estudiantes en línea sobre estos temas tenemos unos cursos autogestivos en línea donde pues cualquiera de cualquier parte del mundo puede pues acceder a algunos de estos de estos cursos sobre esta temática tenemos por ejemplo un curso de adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con VIH cuidado a la salud emocional en personas con VIH promoción de la salud sexual en personas con VIH y tenemos uno de modelos de salud también para promover la salud nosotros tenemos algunas convocatorias que que sacamos al año ahorita en el chat simplemente les puse la plataforma donde tenemos alojados estos cursos los abrimos a lo largo del año son completamente gratuitos ¿no? y estos cursos pues en algún momento ustedes estuviesen interesados de conocer un poco más acerca del tema pues con el mente invitados o si en algún momento hacemos alguna colaboración pues a lo mejor abrimos un grupo especial para que puedan tomar alguno de estos de estos cursos sin problema bueno muchísimas gracias doctor por su conferencia agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar acá hoy y le voy a hacer la palabra a la doctora Tendiercio que siempre ella muy amablemente nos despide doctora Tendiercio gracias gracias mi querida bueno doctor Ricardo Sánchez Medina realmente absolutamente didáctico y en un tema que todavía muchos lados se consideran tabú que no son promocionados que no son disertados así que me pareció muy clara su exposición y por supuesto lo vamos a volver a invitar para profundizar en esta temática le agradezco infinitamente su participación gracias doctor gracias es un gustazo bueno miren cuantos aplausos se está llevando acá de la audiencia doctor y muy merecidos por cierto realmente hoy es un día un poco especial porque siempre nosotros vamos comunicando nuestras próximas actividades el día 22 lunes 22 es periado así que no vamos a tener ningún tipo de actividad les voy a dar un poquitín de descanso a todos pero prepárense les doy un poquito de descanso nada más simplemente quiero hacer público un agradecimiento especial a nuestra adorada facultad de derecho de la Más de Zamora que ha abierto las puertas para que el día 26 lo digo ahora porque el no estar el 22 lo quiero adelantar hoy el viernes 26 a las 11 de la mañana nos va nos permite nos abrió las puertas para que hagamos el pintanillo es una recreación hacia todos los chiquitos alojados en distintos hogares es por los niños para los niños para que los disfruten así que desde el fondo de mi corazón agradezco a la decana la doctora María Fernanda Vázquez al doctor Fabio Arce que tanto se ha ocupado de esto y a todos y cada uno de los integrantes de esta queridísima facultad que nos permite este tipo de actividad y el lunes 29 vamos a dar el cierre por este año porque diciembre tenemos que dedicarnos a las fiestas muchachos hay que luchar y prepararnos para tener unas hermosas fiestas a ver si este año podemos estar en familia que el año pasado con la pandemia se nos complicó tanto y el 29 entonces para hacer el cierre me van a tener que soportar les voy a hablar en forma personal no invité a nadie vamos a hablar de algo que fuimos desarrollando poquito a poco en todos estos dos años muy relacionados cada uno desde su punto de vista pero relacionados con lo que saben es mi punto fundamental al respecto que es la humanización del derecho así que con todo mi corazón como siempre los espero si Dios quiere el día 29 como siempre a las 16 horas para intercambiar ideas sobre humanización del derecho gracias mi querido gracias 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 y este beso para todos y cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón los quiero los quiero muchísimo gracias por todo